Más de 7.000 pupusas diarias se preparan en Pupusería Suiza. Cada día, miles de personas en El Salvador eligen disfrutar de sus sabores únicos en cualquiera de sus cinco sucursales. Mire, andamos casi como con las 7.000 pupusas quizás, y el día domingo andamos un aproximado casi como de 12.000 pupusas. Todas las navidades sacamos un producto estrella que se llama las 5 quesos, y es un producto bien esperado por los clientes. Este va a ser el quinto año consecutivo que lo hacemos. Pero creo que uno de los secretos es mantener la calidad, innovar en productos, en sabores. En Pupusería Suiza saben que las pupusas son mucho más que comida, son tradición y sabor. Pupusería Suiza, que ya cuenta con 25 años de experiencia, nos ofrece más de 30 sabores diferentes, siendo las de frijol con queso, queso con loroco y las revueltas las más pedidas. Además, más de la mitad de las pupusas que preparan se piden a domicilio, ya sea a través de la plataforma Pedidos Ya o con el servicio a domicilio propio de la pupusería. El negocio no solo mantiene viva la tradición, también genera empleo para 120 personas de forma directa, y apoya a más de 200 conductores de delivery y 35 proveedores locales. Y para celebrar su 25 aniversario y el mes de la pupusa, Pupusería Suiza trae una sorpresa especial. A partir del 1 de noviembre, si consumes 10 dólares o más en cualquiera de sus sucursales, recibirás un sobre naranja. Y para ello le invitamos a nuestra dinámica de los sobres naranjas. Todos los sobres naranjas están premiados. Entre los premios pueden encontrar un año de pupusas gratis, dinero en efectivo, productos gratis o descuentos. Con cada pupusa, Pupusería Suiza nos recuerda el sabor y la calidad que los salvadoreños amamos. No te pierdas sus promociones de aniversario y disfruta esta tradición en cualquiera de sus 5 sucursales.